Hola, soy Celia Villalobos. Bienvenidos a mi cocina. Muy, muy buen día para todos, todas. Hoy también vengo de Televisión Española. Algunos me están diciendo, ¡ay, el maquillaje, dime cómo tú lo haces! Yo esto no lo haría jamás porque no sé hacerlo. Pero esto me lo han hecho las magníficas maquilladoras y maquilladores de Televisión Española, que son un lujo aparte de bellísimas personas. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues algo tan simple como unas carrilleras de cerdo, que las tengo aquí, limpias. ¿De qué forma voy a hacerlas? Yo llevo haciéndolas mucho tiempo. Pero, como sapien, el Urrechu hizo unas carrilleras, que os debo confesar que conforme acabó su intervención, le cogí yo el plato y me la zampeé entera. Estaban de escándalo. Maravillosa. Y voy a intentar hacerlas, le pregunté, y como es tan maravilloso, me lo dijo entero. Lo voy a intentar hacer igual. Y espero que me salgan tan buenas. Y la voy a acompañar con una parmentera. Voy a poner a hervir las patatas. Después las voy a triturar con el pasapuré. Le voy a echar mantequilla y un poquito de lata. Y eso va a ser la base de las carrilleras cuando las presentemos. Así que vamos a iniciar las carrilleras. Para lo cual vamos. Alguien me ha dicho también, no toques la carne tanto. Me lavo las manos. Y la comida o la toca, las manos son fundamentales para todo. Pero para la cocina ni te cuento. Bueno, le vamos a echar su sal, pimienta. Y ahora le vamos a echar un poquito de harina. Y las vamos a freír en el mismo aceite que después vamos a hacer la salsa con la que vamos a hacer las carrilleras. ¿Vale? Las vamos a enharinar un poquito. Muy poquito, ¿eh? Estoy haciendo muchas. Pero porque ya aprovecho. Y las hago para las familias. Que después vienen las tuppers. Y mis hijas, hijos, guión. Y se llevan la comida de mamá. Pero, ¿os podéis imaginar lo que a mí me gusta? A ver, cuando viene uno de mis hijos y viene, mamá, ¿qué tienes en la nevera? Y se llevan una ensalada rusa, que por cierto algún día la haré. Un arroz. Unas verduras. Unas carrilleras. Un rodí. Y digo, yo cocino para algo más que para mí. Cocino para lo que más quiero en el mundo. Mis hijos y mis nietos. Bueno, voy a echar el aceite. Vamos a poner la hornilla a la máxima temperatura. Vamos a echar el aceite de oligén. Yo comprendo que a lo mejor a otros les gusta para freír otro aceite. Yo sigo prefiriendo este aceite maravilloso, que es tan bueno para la salud y tan increíble. En este poquito de aceite voy a freír las carrilleras en tanda. Las voy a meter, las voy a apartar del fuego y voy a empezar a hacer la salsa. ¿De acuerdo? Algunos me habéis dicho, ¿por qué utilizas? Estos son tenedores de acero. Pero, mirad, la madera la están apartando de los servicios, sobre todo cuando se meten en algo caliente. Porque intoxica. Entonces yo, normalmente lo que uso es las palas estas de ahora y me sirve mucho el acero inoxidable. Y oye, yo he visto al Jordi utilizar este tipo de instrumentos para determinadas cosas. Por ejemplo, para esto. Y no pasa nada, es muy sano. De verdad. Cada uno que utilice lo que acostumbra. Pero siempre pensando que en la cocina hay que tener mucho cuidado para que nada provoque una infección. Y acabes con la familia con una colitis impresionante o con una indigestión brutal. Eso es lo único que tenéis que cuidar en la cocina, ¿vale? Con mucho cuidado. Mucho. Darme tiempo para que fríe un poquito las carrilleras y empezamos con la salsa. ¿De acuerdo? Y ahora hemos simplemente marcado las carrilleras con su sal, la pimienta y un poquito de harina para introducirlas después. Y ahora vamos a la salsa. La salsa la vamos a hacer. Primero, vamos a echar unas cabezas de ajo. ¿Por qué las he hecho enteras? Muy simple. Yo después, lo veréis después, cuando empiece con el punto final ya. Estas verduras tienen que hervir muchísimo. Esto lleva zanahoria, cebolla, puerro, mucho puerro. Fundamentalmente lo que lleva es puerro, ¿vale? Y los dientes de ajo, las cabezas de ajo. O sea, lleva media cabeza de ajo. Si veis aquí he metido seis. ¿Vale? Y ahora le vamos a añadir las verduras que como veis están cortadas de una forma, grosera, se llaman. ¿Veis? No hay un corte igual en todas ni... ¿Por qué? Porque... Esto después no se sirve así. Ya os digo, no lo voy a triturar. Lo voy a pasar por un chino. Y me quedo porque van a hervir mínimo, mínimo cuatro horas. Como comprenderéis. ¿Qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir su sal. Y no he hecho mucha sal, es todo lo contrario. Le vamos a echar una... Una canela en rama, solo una. Y un poquito más de pimienta. Esta pimienta no es pimienta negra. Esta es una mezcla de todas las pimientas, ¿vale? Aquí sí le meto pimienta de tópico. Pimienta rosa, pimienta verde, pimienta negra. Lo vamos a dejar así. Diez minutos. Le añadimos las carrilleras. Añadimos entonces el vino y el vino. Y ya iremos al siguiente paso. De modo que diez minutos para que se vayan ancochando las verduras. Añadimos las carrilleras y empieza el segundo proceso. Dejadme diez minutos. Le hemos dejado unos minutos que esto se... ¿Veis? Se unan todas las verduritas. ¿Están crudas? Por supuesto. Y ahora vamos a echar las carrilleras. Vamos a echar las carrilleras y vamos a añadir el vino tinto. ¿Qué vino? El que queráis. Pero como todo en la vida. Si el aceite es mejor, mejor. Si el vino es mejor, mejor. Si no, vino de guisar. Pero yo estoy usando un buen vino, la verdad. Usted lo compré en una oferta. Esa es otra. Cuando vayáis al mercado, eso de la oferta no es ninguna tontería. Y hay veces que dices, ¿yo para qué quiero dos botellas de vino? Porque si la vas a usar otro día, ya lo tienes. ¿Vale? Tiene 750. Casi, casi entera. Ahora, lo ponemos al máximo. Ya sabéis que el vino tiene que evaporar. Y ahora va a evaporar el vino. Y después ya lo ponemos muy flojito y mucho tiempo. ¿Ves? Ahora empieza a estorbir. Y el vino se va evaporando. Ahora va a empezar a borbotear más fuerte porque lo he puesto al máximo. Pero claro, le he añadido el vino que está frío. Y eso tiene que empezar a calentarse. Y las carrilleras, que aunque las acababa de marcar, pues marcar no quiere decir que estén calientes. Y segundo, lo había sacado de la nevera. Y ahora empezará esto a hervir a lo bestia. Me tengo que acostumbrar, en estos recetas que hago, a hacer una ración. Pero ¿quién se pone a hacer una ración de carrillera que tarda lo mismo, pudiendo hacer carrillera para después comer tú? ¿Y tus hijos? Y yo todavía tengo esa mentalidad. De ama de casa. Para alguna gente maruja. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que me da igual. ¿Veis? Se tiene que ir el alcohol. Ahora vamos a coger la tapadera. Tapamos. Bajamos. A un fuego lento. Y a el vino. ¿Vale? Nos vemos en aproximadamente tres cuartos de hora. Vamos a hacer el apalmentier. Mientras se termina la salsa. Que ya os he dicho que es un poquitín latazo. Vamos a pelar las patatas. Otra cosa que tenía que deciros. Es que para hacer la parmentier. Las patatas tenemos que hervirlas con la piel. No peladas. Hombre. Hay gente que tiene más bulla y le da lo mismo y tal. Pero lo suyo es que sea así. Por otro lado. Me decían algunas veces. ¿Por qué mantequilla y no aceite? Oye, mira. La parmentier es con mantequilla. Pero tú le puedes echar aceite de oliva. Y en vez de echarle nata. Si le quieres echar aceite de oliva y un poquito. Un queso blanco. De esto así que se derriten rápido. Pues adelante. Eso como tú quieras. Pero lo suyo es así. Pero no puedes tomar mantequilla. No te gusta la mantequilla. Puedes hacerlo con aceite. No le echar entonces nata. Le echas queso. Un queso que se derrita rápido. Le puedes poner hasta los quesitos esos. El caserío de cualquier marca. O el ese que sea para los sándwiches. Que lo utilizo yo para lo que queráis. ¿Vale? Pues ahora lo trituramos. Y esto va a ser lo que va a acompañar la carrillera. ¿Vale? Pasamos la patata. Ahora echamos la mantequilla. Vamos a coger un tenedor. Y vamos a incorporarla. A la patata. Vamos a echar un poquito de nata. Tiene que quedar una impactosita. Que me sirva de base. No la hagáis muy suelta. ¿Por qué? Por una razón. Porque como le voy a poner en la base de las carrilleras. Tiene que soportar el peso de la carrillera. ¿Vale? Y después ya con las salsas de la carrillera y la carrillera se complementan que no verse bien. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a la segunda fase. He pinchado las carrilleras. Las carrilleras están que se deshacen. Fantásticas. Y ahora vamos a seguir con la salsa. La salsa tiene que tomar un aspecto absolutamente oscura. Y ahora voy a hacer la siguiente. Como esto va a tardar mucho. Voy a hacer una ración. ¿Ok? En vez de hacer todas las raciones. Ahora voy a hacer una ración. Para que la veáis al final como queda. Ahora vamos. Esta verdura no tiene ningún valor. Porque está. Lleva hirviendo. Tres horas. Y vos comprenderéis. Ya no tiene valor ninguno triturarla. Si lo queréis y a vosotros os gusta. Pues la triturad. ¿Vale? Yo no la trituro. Yo lo que hago es que la... Hasta que le saco todo el jugo. Y es lo que voy a usar. ¿Por qué? Porque todo el sabor. Todo. Para lo que te sirve una verdura. Ya está en la salsa. Y si quieres que te quede la salsa muy lisa. Muy brillante. Pues así te queda mucho mejor. ¿Que a ti te gusta pasarla? Pues tú la pasas. Ya sabéis que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno cocina como le da la gana. O como aprendió en su casa. O como le apetece. O lo que sea. ¿Vale? Esto le queda todavía herví tela. Vamos a sacarle. Ya sabéis que le he echado. Un cachito de canela en rama. Se lo vamos a quitar. Pero ahora me dejáis que le... Que pase esto. ¿Vale? Y seguimos con lo siguiente. Ya he dicho que le estoy haciendo una ración sola. Porque la otra va a tardar mucho. Y tenemos que irnos a trabajar. Entonces la estoy haciendo una sola. Una ración para presentar. Le he echado un poquito de mantequilla. La mantequilla le da mucho brillo. ¿Vale? Y ahora le voy a echar... Un poquito... Que es el secreto. De chocolate negro. ¿Vale? Esto ya está. Mirad. Que brillo. ¿Eh? Y ahora vamos a pasar a emplatar. ¿Vale? Le vamos a poner la palmentier debajo. ¿Ok? Me he vuelto a lavar las manos. Que no lo hayáis visto. ¿Vale? Que lo sepáis. Que esto no es... Lo que pasa es que no vamos a meterlo todo en la grabación. Porque entonces, en vez de 16 minutos, tardamos 24 horas. Así que... Ponemos la palmentier abajo. ¿Eh? Me voy a comprar... Aros de estos, pero redondos. Porque los redondos no sé qué ha pasado. Han volado. Nada más que me quedan los cuadrados. Y a mí me parece que esto hubiera quedado mejor en unos redondos. Pero da igual. Oye, por cierto... Tengo unas seguidoras... Que me has hecho el curry con el arroz como te lo presenté. Si vieras el gustazo que me ha dado, me ha encantado. Digo, madre mía. Qué maravilla. Muchas gracias. Te salió... Perfecto. Mejor que a mí. Bueno... Parmentier... Ahora vamos a poner dos carrilleras que están que se deshacen. Mira. Mira. Con la mano. No necesita nada más que esto. Y ahora le vamos a poner la maravillosa salsa que hemos hecho. Mirad qué salsa. Por favor, mirad qué salsa. Esto es... Mi carrillera... Con parmentier. Mirad cómo brilla. Pues no os podéis imaginar cómo sabe. Buenísima. Y se lo he copiado a Lurrecho. 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 Y se lo he copiado a Lurrecho.